Hola, seguimos con el capítulo 12, el secreto del pozo. No pudieron salir todo lo temprano que querían. Antes de las seis estaban de caballo encillado, con la cuerda y las linternas a los tientos. Pero tuvieron que esperar, porque recién a las ocho, podrían comprar las pilas nuevas en el almacén de cañada seca. Ya estaban en la puerta cuando el bolichero abrió, las compraron y salieron a media arrienda hacia la tapera del ingreso. A las ocho y media estaban asomados al pozo. Aunque ya lo habían visto y mirado en sus otras visitas, ahora era como si lo vieran por primera vez. En apoyar en el brocal, con las cabezas hacia abajo, observaban todos los detalles. El pozo era angosto y profundo. El diámetro interno del grueso brocal de piedra apenas superaba los 70 centímetros. Allá en el fondo, como a 6 metros de la superficie del suelo, estaba el agua, reflejando el cielo contra el que se recortaban las cabezas de los dos. El pozo estaba forrado en piedra, por lo menos hasta cierta profundidad, porque después no se veía. Numerosos direchos y otras plantas creciendo entre las piedras impedían ver bien las paredes. Si no fuera por la clave del inglés, lo hubieran descartado como inocente de todo secreto. Después de mirar algunos minutos, Luis dijo, hay que bajar. Fue hasta donde habían atado los caballos, se colgó una linterna del cinturón, se echó la cuerda al hombro y regresó. Ayúdame, le dijo Antonio. Y los dos se pusieron a hacer un nudo apartando a la cuerda, para facilitar el descenso. Después ató uno de sus extremos con un nudo portreador. A uno de los dos gruesos hierros que subían a ambos lados del local y que sostenían el travesaño con un elaborado trabajo de hierro forjado, donde antiguamente colgaba la roldana. Tiró con fuerza de la cuerda, comprobando que el viejo hierro estaba firme. Y la arrojó dentro del pozo. La cuerda llegaba a entrar al agua. El largo sobra, dijo Luis, pero queda muy contra la piedra. Buscó entonces un grueso pedazo de madera y lo puso sobre el local y, contrariar, pasó la cuerda sobre la madera y vio con satisfacción que colgaba libre a un palmo de la pared. Ahora sí, a bajarse ha dicho. Se sentó en el brocal, giró levantando las piernas, de modo que éstas pudieran colgar dentro del pozo, tomó la cuerda con las dos manos y se soltó. Bajó despacio, dejando correr la cuerda entre sus dos pies juntos, deteniéndose con ellas en cada nudo y mirando alrededor sólo veía piedras y plantas, y humedad, una humedad que crecía a medida que iba bajando. Tanteaba las piedras con la mano, buscando un interticio o algunas de ellas que estuvieran flojas, pero sólo conseguía que se esprendieran algunos fijaros que caían al agua, produciendo un ruido insusualmente alto. A medida que bajaba, le parecía que el pozo se iba desanchando, como si no fuera cilíndrico, sino levemente cónico. Hacía frío allí abajo. Tuvo un estremecimiento y un instante de miedo, pero apretó los dientes y siguió bajando. Cuando su cabeza había pasado los cuatro metros de profundidad y su pie ya estaba a un par de cuartos del agua, de una abertura en la piedra, una abertura de no más de un metro de alto y medio metro de ancho. La inclinación de la pared hacía que fuese invisible para que mirara desde arriba. Levantó la cabeza y se asombró el ochisco que era redondel del cielo que se veía desde allí, y en él recortada y pequeñita la cabeza de Antonio. —¡Hay una abertura en la piedra! —gritó. —Esperá que abajo —retomó la voz de Antonio. —¡No, no! ¡Quedate ahí! ¡Puede ser mucho peso para la cuerda! Desprendió la linterna de su gancho de la cintura, la ascendió y dirigió el haz de la luz hacia la abertura, viendo que era un gran hueco. La luz de la linterna entraba y se perdía en las tinieblas interiores. Giró la luz en su entorno y solo vio piedra y musco. Ya no había otras plantas por la escasa iluminación. Volvió al umbral la abertura y vio que por debajo de ella sobresalía un trozo de granito rectangular, como un pedazo de un poste de piedra y que evidentemente sería como un punto de apoyo para entrar en la abertura. Se balanceó un poco con la cuerda y se paró en él. —¡Voy a entrar! —gritó. Y sin soltar la cuerda, se agachó y de costado pasó por el hueco, la linterna adelante. Aún con la cuerda en la mano, empezó a incorporarse con cuidado. Giró la linterna en redondo y quedó mirado estaba en una gran habitación que tenía dos camas, una mesa, sillas y sillones y una gran alacena. El techo estaba sostenido por gruesas rijas, como en una mina, y de una de ellas colgaba una lámpara de keroseno. Ató el extremo de la cuerda a la pata de la mesa y siguió avanzando lentamente. Iluminó las paredes y se llevó otra sorpresa. Hasta cuatro habías colgadas en ellas. Miró de nuevo la alacena, las camas, el resto de una fombra en el piso adorquinado. Pensó que todo aquello era demasiado para él solo. Le resolvió llamar a Antonio. Cuando se da vuelta para hacerlo, se pechó con alguien y casi esmayó del susto. Era Antonio que entraba en ese momento. No había podido aguantar su ansiedad allá arriba y había majado en cuanto sintió liviana la cuerda. Cuando vio la cara pálida y aún desencajada de Luis, exclamó ¡Qué jabón, hermano! Y empezó a reírse a carcajadas hasta que, iluminando alrededor y viendo dónde estaba, se cortó de golpe con una exclamación de asombro. Luis, entre tanto, le dirigía un chorro de palabrota mientras le iba volviendo los colores. ¿Por qué no gritaste que estabas bajando? ¿Podés matar a alguien de un susto? Pero Antonio estaba tan absurdo que ni lo oyó. Fue paseando lentamente su haz de luz alrededor de la pieza, observando todos sus detalles. Esto es fantástico, dijo al fin. De a poco, fueron revisando la pieza. Sobre la mesa, había una caja chata de metal, muy usidada, y dos palmatorias cubiertas de orín, que aún conservaban dos trozos de vela. Abrieron a la cena, y sus estantes estaban llenos de latas casi devoradas por el arrumbe, que tal vez hubieran contenido alimento. Cerca de la entrada, un balde o lo que quedaba de él, con un resto de la correa de cuero, que debió de servir para sacar agua del pozo. De un varal, en una de las paredes, colgaba un buen número de tiras negras y encogidas, como cuero viejo. Cerca de cien años, mostró Luis. En el otro extremo de la habitación, había una puerta. Fueron hasta ella, y después de varios intentos, y con mucho esfuerzo, consiguieron abrirla. Detrás, había un túnel angosto, y de techo más bajo que la pieza. Por él, apenas habrían podido pasarla a la cena y la mesa. Le iluminaron con las dos linternas, y eran que después de ocho o diez metros, doblaba hacia la izquierda. ¿Te das cuenta que esta pieza se comunicaba con la casa? Dijo Antonio en voz baja. Sí, debía de ser para esconderse en caso de peligro. Los dos se encontraron en el túnel, y empezaron a avanzar por él. Antonio iba adelante, y al doblar el codo, fue su turno de quedar paralizado de terror. En el piso, había un esqueleto humano. Luis, que venía atrás, chocó con él por su súbita detención. Pero Antonio lo tapaba y protestó. ¿Por qué te paga? Y vio también el esqueleto. Mudos, los dos, lo iluminaron. El cráneo estaba hacia ellos y el resto. Cubierto en partes por girones de ropa, se extendía hacia adelante. Al costado, con un hueso de brazo apoyado sobre él, había un rifle rumbrado. Pero, ninguno de los dos se animó a pasar sobre el esqueleto, ni a tocar el rifle. Se miraron y retrocedieron, rápidamente hacia la pieza, casi corriendo. La pucha, dijo Luis, sentándose en una silla. Después de probar si estaba firme, ¿vos crees que será el esqueleto del inglés? Sí, dijo Antonio, tiene que ser él. Y esto explica la historia de la desaparición. ¿Quién otro podía ser? ¿Te acordás que dijeron que estaba herido? Que vio ser grave, porque se ve que bajó al túnel y no tuvo fuerza ni para llegar a la pieza. Pobre inglés, ¿tener que morir solo? Bueno, no podemos dejarlo ahí, Clemón Luis. Hay que enterrarlo. ¿Vos te animás a agarrar la calavera y los huesos? Este, bueno, yo tampoco. Sí, pero hay que enterrarlo. Se lo debemos al inglés. Entonces, ¿habrá que traer una caja y poner todos los huesos en ella? ¿Tenés guante? ¿Para qué? ¿Para qué te parece? Sí, claro, mañana venimos con una caja. Y los guantes, volvió a decir Antonio. Hubo un largo silencio entre ambos. Aún emocionada por las llaves, sentados y callados, permanecieron un largo rato. A su manera están velando John Becker. Tiempo después, Luis habló. La luz de las linternas se está debilitando y aún no tenemos lo que veníamos a buscar. Es cierto, la clave. Con todo esto yo ni me pensaba, ni pensaba en ella. Miró la caja de metal que estaba detrás de él, estaba sobre la mesa y agregó. Debe estar ahí. Luis tomó la caja, la abrió y vio que en su interior había varias hojas de papel amarillento. No la sacó sin que volvió a cerrar la caja. Se aprofó un poco el cinturón y la metió hasta la mitad dentro del pantalón. Desató la cuerda de la pata de la mesa y se le alcanzó a Antonio. Vámonos, esperá que yo lleve arriba y te sacó la cuerda para subir guapo. Yo llevo la caja, llévate las dos linternas. Cuando llegaron la caja y se instalaron el cuarto, Luis abrió la caja y sacó varias hojas dobladas al medio. Al abrirla, vieron que estaban escritas en una letra distinta. Es el documento del inglés viejo, dijo Antonio. Lo pusieron sobre una mesita y juntaron las cabezas para leerlo.